En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, como no todo es malo, yo les quiero traer, y Fernando no quiere que yo lo diga. Sí, bueno, como no todo es malo, yo quiero traerles este tema que, bueno, se publicó en el Diario Libre, la periodista de Socorro Arias, porque tampoco quiero que pase sin pena ni gloria. Y lo mencionábamos aquí, pasó de un momento en una lectura de noticias que hicimos, y es el caso de la licitación que el Miner, de compras y contrataciones que el Miner canceló. Esto no quiero que pase sin pena ni gloria, porque son casos de duplicidad, según se señala en el mismo decreto, dado a conocer, y en las informaciones dadas a conocer por compras y contrataciones, que hay que evitar en las instituciones públicas. Y debemos observar que el gobierno actual, en varias ocasiones, ha tratado de detener ese tipo de hechos, de duplicidad de funciones e instituciones. Sabemos que la OISOE también fue eliminada por esta misma razón, ya que existen otras instituciones como obras públicas, el mismo nuevo Ministerio de la Vivienda que se está encargando de algunas obras que la OISOE tenía, y el tema de los hospitales, obviamente lo tiene obras públicas y salud pública. Entonces, al parecer este gobierno ha tratado de impedir que la duplicidad de funciones vaya más allá de como se encontraba en años anteriores, y eso es algo positivo. Esta licitación del Miner estaba contenida para otorgar servicios de Internet a 600 escuelas en zonas rurales de la República Dominicana, y fue cancelada porque el Instituto, o sea, el Indotel, también tiene una licitación parecida o mucho mejor a la que tenía el Miner, que no solo va a dotar a esas 600 escuelas que tiene la Miner como destino, sino también va a dotar a 22 municipios de República Dominicana, entre ellos una cantidad de hogares, la tengo por aquí, 250 mil hogares de la región sur, según señala la licitación del Indotel, que va a llegar a Internet con fibra óptica, o sea, algo súper positivo. El Miner iba a destinar 2 mil millones de pesos para esta licitación, ahora Indotel va a destinar una cantidad de 22, no, por aquí está, 80 millones de dólares, pero obviamente la capacidad que va a abarcar Indotel es mucho más amplia, y los espacios también es mucho más amplio, o sea, que es algo positivo que realmente se realice este tipo de obra que va a llevar no solamente a 600 centros educativos de Internet, sino también a muchísimos hogares de la República Dominicana remoto que ni siquiera tenían un pedacito, un chin de Internet que le llegara a su casa y que ahora van a estar comunicados. Esto es algo positivo que quiero resaltar y no quiero que se quede ahí, pero además sería bueno esto mismo compararlo con muchísimos casos que se dan ahora mismo en la actualidad. Tenemos el tema de las ayudas que el mismo presidente señaló en su discurso del 27 de febrero pasado, donde revela que va a aumentar la cantidad de personas que van a recibir ayudas a través de las tarjetas Súperate y otras, y no solo aumentar la cantidad de las personas que van a recibir ayudas, sino también estas personas van a recibir muchísimo más dinero, o sea, va a ser el monto mayor del que se tenía, no solo en Súperate, que es para la alimentación, sino también para el gas, para la energía eléctrica, o sea, que las ayudas van a llegar a muchísimas personas más. Ahora, esta comparación se podría hacer efectiva con el hecho de que todavía los senadores están recibiendo el barrilito y están manifestando que por ahí dan ayudas, pero sin embargo, vemos Súperate, vemos otras tarjetas que reciben una cantidad de población ayuda que a la vez son las mismas que están recibiendo ayuda por parte de los senadores. Entonces, ahí podríamos decir que todavía existe la duplicidad de funciones. Está el comedor económico, que también da un tipo de ayuda, está Inespre, que da alimentaciones a bajo precio, y otras instituciones que muchos funcionarios tienen un espacio supuestamente para ayudas sociales. Entonces, ahí todavía estamos viendo de que hay un desequilibrio en lo que se quiere mostrar y sería bueno observar esa parte y también evitar esa duplicidad, porque no solamente es duplicidad. Ahora tenemos el hecho de que la precampaña va a poder realizarse con publicidad en los medios de comunicación y obviamente el barrilito da ese pie para que los senadores puedan, porque hemos visto en investigaciones que se han hecho, puedan pagar publicidad a través de los barrilitos, aunque supuestamente no son publicidad pagadas, pero uno no sabe cómo se puede envolver esto de que llegue a tener una publicidad realmente paga, aunque la ley diga la otra cosa. Y esto de Indotel, esto de educación es algo positivo, pero todavía hemos visto duplicidad de funciones y esto está dando al traste de que la corrupción sigue en aumento. Obviamente está el clientelismo dentro del Senado, está el clientelismo dentro de otras instituciones públicas que se están haciendo a través de estas ayudas, se están haciendo a través de estos procesos que debemos deparar algo positivo, pero tenemos que seguir avanzando. De todas maneras, felicitamos a Compras y Contrataciones, al mismo gobierno, por llegar a respetar las leyes, que eso es lo importante. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo